A propósito de Netflix y de ese documental, Hugo Mario, de la Franja de Gaza, de Nacido en Gaza, Born in Gaza, que seguramente usted sí tiene esa plataforma y cuando entra lo ve como recomendado, hoy nos acompaña su director, Hernán Zin, que es reportero de guerra y cineasta argentino, que ha producido más de 35 documentales, entre ellos este, de Nacido en Gaza. Señor Zin, director, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Encantado de saludarla, Camila, muy amable. Y quería preguntarle si usted se esperaba y se imaginaba que iba a tener 10 años después de este duro documental, que como decía mi compañera Ana Cristina, yo tampoco he sido capaz de verlo, porque pues tengo una hija chiquita y creo que cuando uno es mamá tiene la sensibilidad a flor de piel. ¿Usted se imaginó que 10 años después otra vez ese documental que usted grabó en la Franja de Gaza iba a estar más vigente que nunca? Me hubiese gustado no imaginarlo, pero lo sabía, porque yo empecé a ir a Gaza en 2006, cuando se cerró completamente al mundo, se convirtió en la mayor prisión del mundo, no se puede entrar y salir. Después estuve en la guerra en el 2008, ahí escribí un libro en el 2006 sobre Gaza y después vino el 2008, 2014 y era evidente que en algún momento iba a explotar de vuelta, porque estamos hablando de una población de dos millones de personas que no pueden salir, que no pueden viajar, que no pueden estudiar. Los mismos jóvenes de ahí me dicen, ¿por qué ustedes pueden viajar por el mundo, hacer su sueño en realidad? Y nosotros estamos atrapados aquí a Calicanto e Israel juegan mucho con cuántos abuelos da, cuántos medicamentos, no hay papeles para el libro, lo cual también deja a la población en manos del populismo de Gaza, de jamás. Entonces ahí lo que sufren son los niños y elegí los niños porque su palabra es incontestable. De hecho, y soy muy breve, fui al Festival de Cartagena de Indias a presentar la película y las mejores preguntas que me han hecho sobre este documental que he hecho siempre en entrevistas han sido de los niños de las escuelas de la zona. La verdad que lo que dicen tiene tanta verdad los protagonistas que es innegable, es un punto de vista que no podemos negar como adultos. ¿Por qué hay gente encerrada? ¿Por qué hay gente que no tiene un país? ¿Por qué hay gente? Porque sí, no tenemos respuestas. Pero esto que usted dice sobre la situación de los niños, que es precisamente lo que retrata el documental, uno de los argumentos que presenta Israel hoy y que ha presentado siempre para atacar la franja de Gaza, sin importar que haya ahí, que allí haya niños, es como jamás se camufla en esa población civil y principalmente en los niños que los coge como escudos. Usted que ha estado allá presente en diferentes oportunidades, ha hecho este documental, ha hecho libros, etcétera, etcétera. ¿Es cierto? Es decir, ese camuflaje que utiliza jamás en los niños, ¿es lo que hace que esta también sea una guerra en cierta medida interminable? No, 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 no es eso. A ver, he estado en más de 30 guerras, he pasado 22 años de corresponsal de guerra. No sé por qué no se dice lo mismo de Siria, o de Somalia, o de Irak, o de Afganistán. Solo en este caso, Susana, es con los humanos de los niños. A ver, estamos hablando de un lugar el más sobrepoblado del mundo. Estamos hablando de que la mitad de población es niños, de que el 75% de estos niños sufren estrés postraumático. Estamos hablando de que Palestina tiene, por el derecho internacional y por tropecientas resoluciones de la ONU, la 242, todas las que queráis, que han cumplido Israel el derecho a tener su propio Estado. Así que, jamás es algo nuevo, Netanejo es algo nuevo, esto lleva 75 años. Y la franja de Gaza lleva 18 años cerrados. ¿No sería más práctico y más fácil crear un Estado palestino, darles prosperidad a la gente para que no tenga que estar atrapada contra las cuerdas, ponerse en manos de Hamas? Digamos, los escudos humanos son una tontería. Estaban en el hospital Jifa 20 veces y ahí los de Hamas no tienen su cuartel. Estas son todas excusas, mentiras, no tengo la menor duda. Lo que sí hay ahí es un gran negocio inmobiliario, que es todo lo que se ha construido en Cisjordania, hay un gran negocio de armas. Digamos, no seamos tan naífes, no creamos esta propaganda tan... ¿Quién va a poner a su hijo de escudo humano? Esos, los de Hamas son gente de a pie, que vive ahí, que está atrapada. Digamos, lo estamos deshumanizando a tal nivel de que son monstruos. Digo, esto es de un racismo, solo pensarnos de un racismo. No son gente que ama a sus hijos y son gente que lucha por su libertad. No digo jamás, pero digo los palestinos de a pie, que quieren volver a su tierra y que entren a una tierra como tenemos todos, en libertad y en prosperidad y con los derechos que solo ellos se los niegan en todo el planeta. No hemos sido otra guerra igual. Director Sina, a la hora de crear piezas artísticas, intelectuales, audiovisuales sobre este tema en concreto, ¿qué tan difícil encuentra usted obstáculos a la hora de divulgar, de financiar, de encontrar apoyo? Si le plantea una comparación con otra temática parecida, pero con otro pueblo o con otro origen, ¿siente que hay unas barreras específicas a la hora de encontrar esos apoyos? Sí, las hay. Tengo nacido en Siria también, que tuvo mucho más éxito que nacido en Gaza en su momento y que en el cual sigo a la gente en Alepo, que fue decapitada, asesinada por el ISIS, ¿no? Y lo sigo en su camino, son todos niños también, y lo sigo durante un año, lo rodé el año siguiente, un año caminando con ellos cuatro veces de Alepo a Berlín, de ese gran éxodo que hubo en 2015, y ahí no tuve ninguna crítica. De hecho, este documental tampoco tiene crítica, ¿no? Todo lo que recibo al día son mensajes, pero creo que la voz de los niños es incontestable. Sí que me molesta y veo una intencionalidad en que no podemos hablar de este tema con tranquilidad, con inteligencia, con el derecho en la mano, con los datos en la mano, y siempre se polarice, ¿no? Digo, es el único conflicto en el que pasa esto, de todos los que he estado. En Somalia no pasa nada. Irak, Afganistán, nada. Y cuando se habla de Gaza y Palestina, se hace atrever. Porque, claro, quería ir ahí, porque encuentra complicado encontrar divulgación y apoyo para estas creaciones, en especial en esas. No, divulgación hay y apoyo hay, digamos. Así como yo estoy hablando con ustedes, yo estoy hablando con la BBC, y la película, como bien habéis dicho varias veces, está en las más vistas del mundo de Netflix. Y, bueno, no es tanto eso, es lo que se genera alrededor de ruido. Y eso me duele mucho, porque creo que estamos en una etapa de la humanidad, con las redes sociales, que todo esto debería ser caduco, las fronteras, las identidades. No podemos dejar que niños mueran. Murieron 500 niños en 2014, ahora han muerto 5.000. No puede seguir esto pasando. Y entonces, mientras nos veamos como bandos enfrentados, y como humanidad, nos progresemos a entender que somos todo lo mismo, y que ahora lo tenemos muy fácil de entender, porque tenemos el cambio climático, porque tenemos redes sociales, porque estamos muy intercomunicados, si no vemos este aspecto fundamental, de que no se trata de palestinos, de que se trata de que todos somos uno, y el mundo tiene que cambiar, pues seguiremos abocados a un dolor perpetuo, y a que los poderosos abusen de los débiles, que es lo que está pasando en este caso. Estos son intereses inmobiliarios y armamentísticos los que están detrás de esta guerra, y lamentablemente no se puede hablar con tranquilidad de esto. Me da mucha pena. Señor Hernán, varias veces hemos hecho los análisis en el tono de cómo Israel no puede pensar que con un ataque de estas magnitudes con el que causa tanto dolor y tragedia, lo que está haciendo es incubar más dolor, o más bien más razones, para que los niños que hoy están sufriendo y que sobrevivan, sean en unos años miembros de jamás, que quieren atacar a los judíos. No sé si usted está de acuerdo con ese tipo de análisis, y si no, pues le agradezco que nos corrija con esa visión excepcional que usted tiene, pero la pregunta puntual es ¿cómo se maneja en la niñez palestina este trauma? O sea, ¿hay algún chance de que después de que esto acabe puedan ser unas personas que hablen, por ejemplo, de reconciliación? Bueno, en Europa lo hemos vivido, yo que soy argentino llevo toda la vida aquí, hubo que murieron de 50 millones de personas para que Europa terminara con tres siglos de guerra, y después sí ha habido una cordialidad, hay una cooperación, creo que es excepcional la Unión Europea en ese sentido, respeto a los derechos humanos, libertad, prosperidad, siempre hay que tener esperanzas, siempre hay que tener esperanzas de que hay lugar para el encuentro. Yo, en esos niños, por supuesto, hay unos traumas enormes, yo como reportero de guerra, y tengo otro documental en Netflix también, Morir para contar, en el cual hablo de, bueno, de los reporteros de guerra, muchos se han muerto, y del trauma que tenemos, digo, si yo con 50 años tengo este trauma que en un momento me ha querido llevar a suicidarme, o tener, bueno, depresión, imagínate el impacto que tiene en un niño que lleva 18 años, encerrado bajo las bombas, bueno, intelectualmente y emocionalmente es casi imposible de superar lo que tú preguntas, que es el efecto, la revancha, la revenganza, ojalá en algún momento de cortarlo, yo lo llamo la espiral del trauma, que va de generación en generación, se ve en muchos países, tú matas a mi padre, entonces yo mato al tuyo, en algún momento de cortarle el cuajo, y esto tenemos que hacer la gente a pie que presiona a los gobiernos para que termine una vez por todas con este conflicto, que se quede un Estado palestino, que se le dé prosperidad, que se le den 17.000 millones de dólares a Israel para comprar más armas de Estados Unidos, se la dé para los palestinos para que tengan su libertad, su Estado, y terminamos con esta tontería porque lo está pagando gente inocente que realmente, yo he estado muchas veces ahí, son gente muy hospitalaria, muy amable, con muy buen corazón, muy interesados por el mundo, Palestina era un lugar con más médicos del Oriente Medio, era un lugar muy próspero hasta que empezó todo este caos, yo lo siento mucho, pero a mí me duele que está la solución al alcance de los dedos, y por eso se intoxica tanto a nivel informativo, porque es tan evidente lo que está pasando, que hay que crear todos estos bulos, estas mentiras, de que jamás están en Al-Shifa, en Al-Shifa no está jamás, no, entonces Israel, no sé qué buscan los líderes israelíes, sé que hay muchos israelíes que han aparecido en mis libros, así que son amigos que están totalmente en contra de la ocupación, y que entienden que si su vecino vive bien, ellos van a vivir bien, nada más. Para este documental, ¿usted tuvo que pedir autorización de jamás? ¿Tuvo un diálogo con ellos? ¿Algún tipo de condición le pusieron? Yo nunca negocio con nadie, salvo, no, en lo que me presionaba mucho fueron los israelíes, que me llamaban cada día para ver qué estaba haciendo, y que en un momento me pidieron que saliera a la franja de Gaza. No, con jamás he tenido algún que otro encontronazo, justamente en el hospital Al-Shifa, cuando llegó un comandante muy mal herido, y yo justo estaba en mala suerte en el quirófano grabando a una persona, y no querían que se viera la cara del comandante, y me echaron de malas formas. No, 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 yo no tengo, yo nunca hablo con las partes, soy independiente, y no, eso no entra en nuestro código óptico. Pero me parece interesante esto que usted acaba de decir, y dice, no tuve ninguna conversación con jamás, pero sí tuve una gran presión del gobierno de Israel, porque eso, obviamente, se suma a la pregunta que le hacíamos más temprano, o antes, de si el hecho de que estos temas, en donde hay estados tan poderosos alrededor como el Estado de Israel, hace que tenga menos apoyo o menos difusión. ¿Cuál fue esa comunicación o cuál fue esa relación en su momento en la grabación de este documental que, como decimos, es uno de los más vistos en estos momentos en Netflix, que se llama Nacido en Gaza, Born in Gaza? ¿Qué era lo que le decía el gobierno de Israel? ¿No querían que usted grabara ese documental? ¿Cuál era la inteligencia que había alrededor de lo que usted estaba grabando y demás? Bueno, esta es una anécdota muy graciosa dentro de la tragedia. Quien llevaba, quien llevaba en aquel momento la oficina de prensa para reporteros en español, en castellano. Era una colombiana israelí. Y, bueno, estaba muy enfadada, muy enojada con los medios españoles. Dice que somos muy pro-palestinos. Yo no lo creo. Creo que somos, al menos yo soy pro-víctimas. Me importa nada el color o la piel o la religión. La verdad, tampoco creo en eso. No creo ni en la religión, ni en la frontera, ni en las banderas. Y me dio el teléfono de un argentino israelí llamado Hernán, al que tenía que llamar todos los días para pedir información. Primer día en Gaza, 2006. Primer día en Gaza, que hay una bomba, mata a una abuela que va en un burro con su nieto a cultivar. Lo llamo a Hernán y digo, Hernán, ¿qué ha pasado? Hernán, que cae una bomba, mata a una abuela y a un niño en su burro, a su nieto. Estaba el abuelo llorando cuando llegué, los trozos de piel por todas partes. Bueno, fue brutal. Me dice, te llamamos cinco minutos, me llamamos cinco minutos, es que son terroristas. Bueno, está bien, yo, es tan ridículo todo, la guerra en sí es ridícula, pero ya esta es, el nivel de intoxicación y la presión es absurdo y bueno, tenemos que estar del lado de la verdad, del lado de los inocentes, del lado de las víctimas, los reporteros, los cineastas, los escritores, no debemos dejarnos presionar, que hay presiones, y te vamos a contar la verdad, porque por el bien de las dos partes y por el bien de la humanidad y de que no haya más violencia ni más niños muertos. Vamos, algo pasó, señor Sin, algo nos despicharon allá atrás porque nosotros lo estamos viendo y lo vemos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero algo sucedió con el tema de la conexión del teléfono que le voy a pedir, el favor de que no se me mueva, a ver si me ayudan aquí en la parte técnica. Creo que ya lo tenemos nuevamente, señor Sin, director. Sí, yo estoy aquí. Ya, ya lo seguimos escuchando, es que tuvimos un problema técnico y por eso teníamos otra voz que se nos estaba y que había interferencia. Lo escuchamos. Bueno, no sé dónde me he quedado, pero os cuento. La persona de prensa que llevaba a la prensa hispana o que llevaba a la prensa hispana era una colombiana israelí que me estaba muy enojada porque dice que los periodistas en español somos muy pro-palestinos y me obligaba a llamar todos los días a un argentino que se llama como yo Hernán, que era el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes. Y el primer día que llego a Gaza en una de las tantas ofensivas cae una bomba sobre un abuelo y su nieto en un carro, los mata y llega el abuelo llorando. Yo estoy ahí con mi cámara, había trozos de piel por todos lados, lo llama Hernán y su respuesta es que eran terroristas. Y digo, bueno, es irrisorio, todo es porque terroristas, es como un mantra que justifica cualquier barbarie, terrorismo, terrorismo y eso lo hemos vivido. Nelson Mandela era un terrorista, fue durante 34 años y estuvo preso como terrorista, digamos. No se puede escudar bajo esta palabra todo lo que hay que la gente inocente muera, que se cometan abusos a los derechos humanos, digamos, tenemos que evolucionar como especie y dejar atrás estas etiquetas y ver a las personas que es lo que tendría que hacer nación en Gaza, crear puentes de empatía y diálogo, no tiene una connotación política, yo trato de no tenerla para no perjudicar el mensaje, me estáis haciendo hablar más de lo que debería, pero la película habla por sí misma y eso es lo único importante. Yo aquí no soy solo un amplificador de la voz de esos niños, como lo fui los niños que sufrieron al ISIS, mis dos mejores amigos, David Berrián, que entrevistó a la FARC hace 20 años, fue asesinado por Al Qaeda en Burkina Faso hace dos años, yo no tengo bando, ni mi frontera, ni ningún reportero, creo que de honesto y de a pie lo tenemos. Director, los protagonistas de ese documental son los niños, pues que ya no son niños, ya algunos serán adolescentes, otros tendrán 20 años, a lo largo de estos años y especialmente en este último mes, ¿ha tenido usted contacto con ellos? Y de hecho, ¿ha pensado usted de pronto en hacer alguna secuela, un nacido en Gaza 2 o algo por el estilo? Sí, 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 he estado nueve años en contacto por vuestra culpa, por la culpa de la gente que ve la película y me pregunta, todos los días recibo un mensaje de hace nueve años, entonces nuevamente no estoy en contacto porque son más de 40 películas y siete libros y 22 años en guerra, me cuesta mucho, pero en este caso sí he hecho un esfuerzo, de hecho empezamos a rodar en marzo, empezamos toda la producción en marzo, después se paró por temas burocráticos, que no recibimos con ayuda del gobierno español y ahora sí que la vamos a grabar con todo, tenemos un crowdfunding en Indiegogo, nacido en Gaza 2, born in Gaza 2, 10 years later y vamos con todo porque esta historia, estos niños se han hecho famosos en todo el mundo, la gente le manda mensajes, parece que encontrar Mohamed, parece que encontrar Bizant, es de locos y creo que se merecen ellos sabernos, se merece la gente saber qué ha pasado con ellos y creo que es un gran arco narrativo de lo que implica estar 18 años o bueno, en este caso 10, 10 de los 18, bajo una ocupación brutal, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder estudiar y sobre todo bajo las bombas. El seguimiento de ellos es muy importante, el seguimiento de qué pasó con estos niños, pero hay algo que usted nos está contando de cuando hizo la película, de cuando hizo el documental que me parece muy interesante, usted dice que estuvo grabando precisamente en el hospital al Shifa, algo de lo que han dicho, de lo que ha dicho Israel, es que bombardearon porque abajo en el sótano o en una parte del hospital estaba Hamas. Usted que estuvo en el hospital nos puede contar cómo es el hospital y si es posible que en un hospital pueda haber una base de Hamas, es decir, que Hamas se pueda meter y establecer dentro de un hospital donde hay más de 600 pacientes y donde hay personas refugiadas, ni siquiera pacientes, hay miles de personas refugiadas ahí, ¿sí es posible que haya una base de Hamas? No, 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 pero bueno, yo he estado en el año 2006, 2008 en el Al Shifa, uno cuando uno cubre una guerra puede ir al frente, se puede quedar en el hospital que es un buen lugar o puede ir, bueno, hay muchas opciones, yo me pasé semanas en el hospital Al Shifa en 2006, en 2008, en 2014, es mínimo, es un mini edificio y realmente la integridad de los médicos que trabajan ahí es admirable, creo que es lo mejor de la condición humana, los que están ahí trabajando sin luz, sin agua, pero esto ha pasado en cada una de las cuatro ofensivas y es imposible que jamás esté ahí, pero es la excusa que usan siempre, yo me acuerdo en 2014 bombardear una escuela de la ONU, es que jamás estaba dentro, yo fui ese mismo día y no estaba jamás porque la escuela de la ONU no tenía parte de abajo, digamos, es siempre lo mismo, siempre el mismo argumento, creo que ya deberíamos tomar conciencia de que primero en la guerra, esto no es nuevo, la primera baja en la guerra siempre dicen que es la verdad y segundo que es el típico argumento de Israel para cuando se excede y comete a veces por error y a veces como pasó en 2014 los ocho niños que estaban jugando al fútbol en la playa y los mató como son en la película, a veces adrede, atacaba a la población civil, bueno, ahí estaba jamás, usan escudos humanos, no, no es así, es mentira, obviamente que es mentira, no hay ninguna posibilidad de que tenga una base, jamás tiene unos túneles en la zona sur, una red de túneles enorme que no le hace falta meterse en el hospital alchifa, se han construido ahí durante años esos túneles, entonces no van a estar en el hospital cuando va algún herido de ellos. Pues hay muchos que se han visto este documental precisamente porque hoy Netflix los tiene como uno de sus documentales más vistos y porque refleja la situación que están viviendo tantos niños o que viven tantos niños en la franja de Gaza, por eso Hernán sin reportero, pero además el director de este documental que nos pone a quienes estamos muy lejos en los pies de lo que están sufriendo tantos niños en esa zona del mundo. Mil gracias por estar con nosotros, por haber dado tantas respuestas que sé que dio más de las que quería y ojalá se pudiera materializar ese Born in Gaza 2, nacido en Gaza 2, en donde saber qué ha pasado con esos niños que hace 10 años fueron los protagonistas de su documental. Aquí estamos en contacto con usted y por supuesto para la amplificación que necesite estamos más que a la orden. Muchas gracias a todos y vamos a ser nacidos en Gaza 2 apenas no deje Israel entrar, estamos en ello. Gracias. Claro que sí, es Hernán sin el director.